Pero es una 10 en condiciones de Ana García, no hay posición adelantada, vamos a ver, saca la arquera, saca el centro, el sudazo que no llega y se salva de milagro Gustavo Mendoza. Pero es producto, ahora te digo. ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rayadas! ¡Mónica Flores! ¿Desde dónde le pegó para abrir el marcador? ¡Mario Fernández Aguila! Remate en segunda instancia de Evangelista, nada que reprocharle a nadie en esta jugada. La velocidad de Evangelista, rápidamente Diana, tiene que apoyarse atrás porque no la acompañaban correctamente. Y aquí tiene el surdazo. ¡Gol! ¡Desiremon Sibáez! ¡Gol de Rayadas! ¡Que dije que se iba a sacar la espina! ¡Ahí está la goleadora! ¡Y el 2 a 0 de Rayadas, Gustavo Mendoza! Pero el caso es que cuando a las Rayadas les abren la llave, se destapa totalmente el poderío. Aquí viene el córner, en dos tiempos, el derechazo. ¡Diana García, gol! ¡Gol de Rayadas! ¡Gol de Rayadas! Esto parece que toma tintes en semifinal, María Fernanda Mora. Y era lo que mencionaba justamente antes del tiro de esquina, cuando Rayadas se crece en confianza. Para teclear la respuesta, porque no queremos para allá. ¡Apúrate! ¡El derechazo y gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayadas! ¡Llegó el cuarto, Gustavo Mendoza! ¡Vaya definición!